Nuestra universidad, al igual que 36 universidades de 6 países que conforman el programa y la red CRISCO en América Latina, lleva adelante en el día de hoy la apertura y la inauguración del séptimo seminario internacional de integración regional CRISCO, organizado por la Universidad Católica de Santa María de Perú, que tiene la presidencia actual de CRISCO, y otras universidades colaboradoras en la logística de la organización, como es la Universidad de Otebsa de Bolivia y la Arturo Prat de Chile. Nuestra participación ha sido muy interesante porque en la primera conferencia a inaugurar en el tema investigación e innovación, como conferencista invitada ha estado la Magister Tania Rojas, Secretaria de Ciencia y Técnica del AULAR, quien acaba de realizar la exposición presentando todo lo que en materia de ciencia, tecnología e innovación lleva adelante nuestra universidad, los progresos, la proyección que se tiene como política institucional. Y en este instante, dentro de unos minutos, va a participar de la mesa redonda, cuyo tema es educación nacional e internacional online, retos y oportunidades, organizado por la presidencia de CRISCO, la Universidad Católica de Santa María, en su rector Alberto Briseño Ortega, actual presidente, va a presidir esta mesa redonda. Nuestro rector, perdón, va a estar integrando esta mesa como panelista, fundamentalmente representando a todas las universidades argentinas. Va a ser una mesa de rectores donde por los seis países van a estar un rector representando a cada país y bueno, seguramente va a tener mucho que contar respecto a la política de internacionalización que lleva adelante nuestra universidad, pero también la visión que el sistema de educación argentino en nivel superior ha ido instrumentando para dar continuidad a la práctica pedagógica y académica, llevando adelante en medio de un contexto de contingencia la visión de las universidades y cómo nuestra universidad se ha ido posicionando, superando tantos obstáculos que se han presentado en el actual contexto de contingencia, pero que nos brinda esta posibilidad de mostrar a través del trabajo que se va realizando y que se está haciendo y que se continuará realizando en el marco de este contexto actual que estamos viviendo como una actividad de prolongación y de dar continuidad pedagógica a lo que se tiene previsto en un proyecto de gestión.